¡Claro que sí! ¡Gracias, Luquitas! Muchas gracias, Luquitas. Los sonidos del mundo no eran... ¿Qué son estos sonidos, Lucas? Estos no son sonidos de Lucas. No, dígale a Lucas que deje de grabar en el parqueadero Ventarrones. ¿Cómo? ¿En el parqueadero qué? Ventarrones. No, señores, es muy profesional. Tiene unos sonidos especialmente sacados para su sección. Ya fuera en el parqueadero. ¿Dónde está la ética periodística? No, señor. Son sonidos del mundo que llegan donde está el huracán en la Florida, señor. ¿Qué le pasa? También tiene sonidos. ¿Usted tiene sonidos del huracán? ¡Claro, oiga! Eso sí como que es por allá donde ustedes están. Pero no, eso no son. Eso lo está haciendo ustedes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡No! No le da ni a los tobillos a lo que hace Lucas San Pedro. ¿Cómo así? ¿Usted tiene un Lucas San Pedro que hace sonidos del mundo allá también? ¡Ay, por Dios, claro! Por Dios, estoy regañándolo aquí. A ver, ¿cómo es Lucas San Pedro? No, ¿qué tal? No me hagas eso. A ver. ¿Usted? ¡No! ¡Ese no es Biden! ¿Cómo me vas a engañar? ¿Con un ruido de un zapato? Entonces, Trump fue al baño. A ver, muéstrame el sonido. ¡No, no, no! ¡Mentira! No, deja el baí. No, Luquini. Vete allá a la redacción. Vete, vete. No. Lo echó a la redacción. Lo echó a la redacción. Hasta luego. Está bien. Bueno, ve para allá. No. Bueno, ¿qué le pasa? Se mete ahí abruptamente. Estamos aquí con la información internacional. Ay, sí. No, perdóname. ¡Llegó el jueves! Ahora sí. El fin de semana está como la reforma laboral. Cada vez más cerca. Disfruta el día aquí en ECO del Yucale. ECO, ECO. Uy, una maravilla canción. ¡Chu, chu, 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 chu. Yucale. Llega diciembre. E iniciamos con este tema tropical de los cantantes. Con dedicatoria especial de los gobernadores al presidente Petro. Diciéndole que después del recorte presupuestal, no hay pesos. ¿Qué es eso? ¡Chu, chu, 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 chu. Quién te está en el Tastas, nuestra franja cultural. Ramiro ya está listando. De todo, de todo. De todo. ¿Está listo? De todo tenemos un poco. Libretos leídos. Libretos leídos y aprendidos. Tres horas conectados. Si Tamayo va a poner un fax, avise. ¡A ver! ¿A ustedes tienen un Tamayo allá? Tiene Tamayo Tamayo Alf Vamos a ver si está allá A ver Sí, acá está No tienen todo Nuestro gran Andrés Tamayo Que es nuestro humorista e imitador desde Medellín Participación Oye, están temblando También hacen eso cuando timbra Todos lo tenemos aquí en el Yucar Bueno, en fin Es que ustedes son muy copeones Bueno, vea, vea, vea A ver, ¿de qué está hablando usted? No puedo verte, como dice Juan Mamerto No puedo verte, está muy raro ¿Qué está hablando usted ahí metiéndose abruptamente? Bueno, ay, mira, parece que ya tenemos primero Eh, Triana, ponme la cortinilla ¿Qué es eso? Eso, pero pasito, ¿qué pasó? Bueno, parece que tenemos el primero oyente ¿Con quién hablamos? Ninguno oyente de nada, señor Le habla Jorge Alfredo Vargas Le solicito que se retire esta franja de tres horas Es nuestra, voz populi, señor, en Blue Radio ¿Es nuestra o es mía? Nuestra, de todo el equipo ¡Mía! ¡Esta franja es mía! Ah, usted necesita, bueno, esta franja es mía Ya sé con quién, ya sé con quién hable, ya sé con quién hable El gordito de Murato Él mismo El gordito de Murato, mírelo Y él cree que nos puede echar, ay, no Y como diría Petro lanzando el presupuesto por decreto ¿A qué matasota? Ay, usted es imitador, usted Acá tenemos un Oscar Iván de aquí, sí También hay cángeles ¿Ah, usted tiene un Oscar Iván? Sí, sí Está aquí Está aquí sentado ¡Oscar, suelta el celular, papi! ¡Pendiente! ¿También? No Es igualito ¡Tambaneras rojas! ¡Ay, Tachito! Y también come uñas Tiene imitadores allá Bueno, en fin Ay, no, no, mira Tú me lo desvías cada vez porque me pones a hablar cosas que no son Sí Bienvenido a la emisora, Corda Yucal Cuéntanos, ¿cuál es la clave ganadora? Ninguna clave, señor Se mete abruptamente a ganar El favor se retira ya Perdites, perdites Perdites, perdites, perdites Qué pesa, yo, y que tenemos los mejores premios Teníamos... ¿Qué tenemos acá? A ver, la secadora tipo Pegasus, mira ¿Qué es eso? Para después del lavado No Pero no, ya, eso ya no Ya estamos infiltrados Ya nos pueden oír Eso no pasa nada Tenemos también Mira, un televisor defectuoso Donde los canales son como la presidencia del CNE ¿Cómo, cómo, cómo? Del Consejo Nacional Electoral ¿Cómo, cómo? O sea, cambian en el peor momento Ay, Dios mío Ay, tan chistoso Qué casualidad que cambiaron, ¿no? Cansual Se pusieron al doctor Lordu y ahí Sí, ahí en ese momento Es como pim, pam, pum Ay, no, qué es eso, por Dios Bueno Bueno, vámonos Ay, mira Tú me le puedes hablar ¿Cuál está estás? El está estás Ay, a la encamita Y me distraes A María le encamita Sí Ay, ¿con quién hablo? María Eusilio Vélez Restrepo Trujillo Mejía Posada Montoya Cayón Jaramillo Dante Santiago Uy, todos esos apellidos Le caben Uy Sí Qué linda Bueno, cuéntamelo ¿De dónde me estás llamando? De aquí, de la capital Tu complacencia Es la orden Aquí está El pescador de Barú Ecos 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 Del Yu 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 Yucalé Ya no, con tal por qué se ríe María Eusilio Y baila cada vez que el Percador de Barú ¿Le gusta la estrofa? Anoche no pude llegar a ti El tastás A ver, el tastás Bueno, telecom, mucho gusto Complacencia para nuestra María Eusilio Claro, nuestro tastás Y dice así Numeral Tastás Teniendo en cuenta Que se dice que hubo un proceso De lavado de activos Para comprar Eso Eso El baño es espía Pegasus Que es para seguridad digital Le preguntamos ¿Usted es de los que apagan Internet por la noche ¿Para qué no los hackeen? Escríbenos ya ¡Hombre! ¡Qué vaina tan absurda! ¡Eso decimos nosotros! ¿Quién lo va a hackear a uno? Que la cuenta de Instagram Tiene 10 seguidores ¿Quién lo va a hackear a uno? No, eso es horrible ¿Tú sí apagas el... No, hombre Por la noche Tú por la noche Ordenas los cajones Lavas los individuales Arreglas el tapete Y apagas el internet Se llama TOC Tienes TOC No, no No apago el internet Yo lo tengo No apagas el internet No, no, no Todo el tiempo Bueno, pero ¿Qué es que es el... ¿Qué me dijiste? ¿Es la niña que... ¿Qué tiene que...? El TOC ¿La niña que qué? Es la niña soltera La niña soltera Es la niña soltera Ay, la niña soltera Me liberé, me liberé No, no, no Hice así Está cantando así Tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta Tengo que... ¿Qué te puedo Echar a pasarme mal? Se pasa rico soltera Ay, no Y entonces... Ay, no más, no más Ay, no más Que se me redunda A usted tampoco Se parecía a Santiago No, 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 Ramiro Perdite Perdite, perdite Perdite Ay, mira Hablando de música Y de teatro Acá hay... Ramiro No ¿Pega el bolión? No Llegó No puede ser Ramiro María llegó Ramiro María Ágale, ágale Ramiro El teatro menor Pedro Álvaro Frero Pidieros Presenta ¡Qué horror! ¡Oro negro! ¡Ah! Una película Pobre en hidrocarburos Y con mala puntuación A nivel internacional ¡Oro negro! Entérese Cómo Ecopetrol Pasó de ser la reina A convertirse A convertirse En un pozo séptico Durante el gobierno Del cambio ¡Oro negro! ¡Ja, ja, ja, ja! Con la actuación Del gobierno cósmico De Petro Y la participación Especial Del ELN En los efectos Especiales De ataques A la infraestructura Daños ecológicos Y contaminación De los ríos En el país Potencia mundial De la vida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oro negro! ¡Ja, ja, ja, ja! Compre su boleta Que es mejor Que comprar acciones De Ecopetrol ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Icopetrol! ¡Ja, ja, ja, ja! Un orgullo nacional Muerto En un único Periodo presidencial ¡Oro negro! ¡Ja, ja, ja, ja! A la iguanita Se le comieron Los huevitos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Por favor, vete ¿Qué cosa tan horrible? Ay, está Está compungido No No, pero es que le dio duro Eso del Del oro negro Ay, por Dios Ay, no queda más Bueno ¿Y qué más? ¿Qué ha pasado? Bueno, ya Hasta luego, señor De verdad Se metió abruptamente En serio ya Vete, vete No, vete tú Vete tú Me quedo yo encargado Con Garrita Y manejamos las promociones ¿Quién es Garrita? Bueno Garrita es nuestro productor ¿Tú también tienes un productor? ¿No ha vuelto a ser remoto? Tienen allá remotos menciones Y tienen remoto, ¿sí? Claro Ustedes tienen remoto Nosotros tenemos remoto Con nuestro garra Siempre A ver, ¿cómo es? Sí, nuestro garra Que habla a esta hora Garrita, Garrita Conéctese, Garrita Garrita de Dos Populi ¿Cómo le va, Garrita? Garrita Acá llegué Ok Ahí está Siempre está en remoto Ustedes de Donde estén Los centros comerciales Obviamente que nos contratan Para hacer las menciones comerciales Cerros comerciales con parqueadero ¿Cuándo dice usted Cuando por ejemplo Estamos originando ¿Cómo dice? Aga, aga Por favor Aga, aga Estamos originando Desde el centro comercial No sé Titán Plaza A esta hora Recuerden que tenemos horario Hasta las 7 de la noche Pueden venir con su vehículo Fácil acceso Por la 80 ¿Ustedes sí tienen también Un remotista? Ay, sí Claro que sí Espérame Espérame Búsquelo A ver Qué móvil Ahí está Pónmelo Pónmelo Claro que sí Nos encontramos aquí En el centro comercial Agáchese Agáchese Se puede encontrar Files prendas A partir de los mil pesos En este momento No podemos estar En la agáchese Porque empezó a llover Y ustedes saben Esto es el inteperí Entonces tenemos un problema No solo del agáchese Sino también del parqueadero Porque en el inteperí No hay parqueadero Es que usted busque Dónde mete el carro Y no se lo desvalían Ahí está Allá Córtamelo ahí Córtamelo ahí Córtamelo ahí Allá no hay parqueadero Nuestro garra Sí tenía parqueadero ¿Se da cuenta? Ah, no El chico está ahí armado Bueno, hasta luego Señor De verdad Llegó Llegó el padre Otto Ay, no No Llegó Saludo cordial Por fin Ha llegado la lluvia Ojalá El fuego Se apacigüe La gente Tenga que correr Bajo la lluvia Con sus paraguas ¿Qué pasa? ¿No tienes Una gabardina? Cómprate unas Para que puedas saltar E ir Canturreando Por los charcos Canturreando Recuerda Aprende a soltar Vives en cargas La vida Tiene sus etapas Aprende a Identificarlas Y matento Listo Para hacer los cambios Eso sí No aplica Si eres del Consejo Nacional Electoral Y quieres cambiar De director En pleno proceso Contra el presidente Pétero ¿Cómo? ¿Presidente qué? Pétero Sola caminar Aliméntate bien Come frutas Que no tengan Gluc Cosa Recuerda Los edulcorantes Dañan tu sangre Y si tienes Perrito Acuérdate De siempre Consentirlo Porque aquí somos Peck Frankly Consciente a tu peludito No sé si Nuestro Otto Control Master Se siente identificado Con esto En algún momento Otto Pues yo no sé Si realmente Hable así como Él habla Creería que no ¿Ustedes qué opinan Al respecto? Pero si canta De pronto Vamos a ver Si se parece ¿No? Pues sí Pero en ese momento ¿Cuál sería la sugerencia O el consejo del día? Sí Si tiene que manejar Diferentes Matices En la locución Realmente Falla en eso No tiene los matices Suficientes Para llevar Una mejor locución Sí, claro A ver Hazlo tú Hazlo tú Otro día ya Hazlo tú A ver A ver Pásenme este texto A ver cómo lo Téjame, téjame Ok A ver Déjame lo mandé Gracias guerrillo Respira profundo Sal a caminar Aprende a soltar Vive sin cargas La vida tiene sus etapas Aprende a identificarlas Y mantente listo Para hacer los cambios Eso sí No aplica Si eres del CNE Y quieres cambiar De director En pleno proceso Contra el presidente Sal a caminar Aliméntate bien Y vive Eco-friendly Bueno, ahí está Es lo máximo Es lo máximo Ay, se me corriente Bueno, hasta luego, señor De verdad Tengo programas Hasta luego Bueno, vete, vete Vete a maquillar Hubo reinado en el litoral ¿Así? Saludes a todas las niñas lindas Desde allá Buenaventura Ah, ¿y usted siempre Tiene algún saludo? Claro Exigimos Exigimos Que cuando pidamos Una arepa En un restaurante No venga blanca Por arriba Y negro Era por abajo La parrilla Denle la vuelta Exigimos Que si uno pide Por internet Unos Calvin Klein No le llegue a casa Unos Kevin Klein Exigimos Que si uno pide Que traten con cuidado Un paquete No llegue con la caja Medio aplastada Porque uno dice Ay, sí Y delicado Sí, delicado Hasta luego, señor Bueno, vete, vete Yo me encargo del programa En segundos El edificio Sálvese quien pueda Las noticias Seguimos aquí En Vos Populidad Pisco Bor Para nuestra dura realidad